hola mis queridos amigos de guisando con estela bienvenidos nuevamente hoy al canal hoy quiero compartir una receta muy deliciosa super fácil de hacer y super económica como todo lo que hacemos en este canal bueno mis queridos amigos hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas salchichas a la coca-cola estas salchichas son muy muy fáciles de hacer también la podemos reemplazar con chorizo a la coca-cola si usted no quiere una salchicha puede ser chorizo y los ingredientes para esta rica receta primero que todo son las salchichas aquí tengo partiditas una ahora terminamos de partir las otras la coca-cola o la pueden reemplazar por otra bebida cola otra bebida negra también la vamos a hacer con picante porque éstas van a ser unas ricas salchichas de la cola picante le vamos a incorporar salsa de tomate sal y por supuesto condimentos como el tomillo el orégano le vamos a incorporar también una cucharadita de azúcar de azúcar morena estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras ricas salchichas a la coca-cola bueno mis queridos amigos lo primero que vamos a hacer es coger en una sartén con un chorrito de aceite vamos a agregar nuestras salchichas nuestras salchichas las hemos partido de esta forma la he partido en dos y la he partido en cuatro pedacitos así por lado y lado cuando ya la tengamos así la vamos a incorporar a la sartén esta es una receta fácil muy muy rica muy económica muy fácil de hacer mis queridos amigos aquí tengo dos clases de salchichas unas rancheras y otras normales así que no tienen mucho mucho sabor más convencionales la vamos a estar volteando que se nos dolen un poquito bueno mientras las salchichas están dorando yo los quiero seguir invitando a que se sigan suscribiendo a que sigan compartiendo que activen la campanita de notificaciones que den like que compartan los vídeos que lleguen a mucha mucha más personas y el saludo de hoy es para el señor juan mosquera otro fiel suscriptor de mi canal muchas gracias jose don juan siempre ha sido muy amable en este canal sigamos 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 sufriendo las salchichas después de esto ya que lleven unos dos minutos en nuestra sartén le vamos a comenzar a incorporar la coca-cola o la bebida negra que ustedes consigan en su país esta coca-cola tiene que ir reduciendo que se caramelice le vamos a incorporar también una cucharadita de azúcar morena le vamos a agregar también tomillo y orégano le vamos a incorporar un toquecito de sal le vamos a agregar por supuesto como estas son unas salchichas chaspicosas le vamos a agregar un toquecito de picante y también hoy le vamos a incorporar una cucharadita de salsa de tomate esta es una receta súper fácil súper económica y muy muy deliciosa mis queridos amigos de guisando con estela agregamos unas dos cucharaditas de salsa de tomate y comenzamos a dejar reducir nuestras ricas salchichas y quiero que ustedes en sus comentarios me digan como hacen ustedes las salchichas como las podemos hacer de otra forma no a la coca-cola otra forma que podamos hacer a la barbecue en salsa como la hacen ustedes las salchichas para que nos queden mucho más deliciosas vamos a dejarlas reducir para que nos queden caramelizadas y las vamos a servir son súper súper deliciosas bueno mis queridos amigos ya lleva 10 minutos nuestras salchichas a la sartén y ya ha ido reduciendo la coca-cola es una deliciosa receta súper económica facilísima de hacer y es ideal para compartirla en familia o con nuestros amigos en cualquier reunión como una botanita como un pasabocas súper deliciosa mis queridos amigos miren como vamos en nuestra sartén con nuestras salchichas a la coca-cola picosas porque estas tienen un poquito de picante si ustedes desean no echarle picante es de su elección miren mis amigos como vamos prácticamente ya redujo toda la coca-cola son muy deliciosas y es el momento de incorporar un toquecito de cilantro un toquecito de cilantro para que nos queden mucho mucho más deliciosas mis queridos amigos les presento como nos quedo el plato del día de hoy nuestras ricas salchichas a la coca-cola con picante miren las que nos quedaron súper deliciosas como les digo muy fáciles de hacer súper económicas y súper deliciosas las tengo acompañadas de unas ricas tapitas fritas las cuales las he hecho en iFry para que no tengan tanta grasa bueno es el momento de degustar nuestras salchichas hoy tengo como invitado a mi hijo Juan Sebastián que va a degustar las salchichas picantes como me quedo Sebastián? deliciosos hermanos, interesantes bueno muchas gracias mis queridos amigos hasta una próxima oportunidad en Inglisando con Estela con Estela